Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Si ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en la sombra Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas No me quedo se levanta tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado Cada madrugada No encuentro ningún modo De volar nuestra historia A su salud reviento A su salud reviento Ni el ajo que de aliento Ni el ajo que de aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Rúbate silencio Rúbate silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ay, ay, no me puedes esperar Te buscaré tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena, te digo Vuelve conmigo Si tú te llamas Te juro que te agargo Y quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte que a lo Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Oh, 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 oh Yo no te miento Todo a mí Te quiero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh, oh, oh Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Oh, oh Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Yo traeme el alcohol Súbeme la radio